José Luis se va a México y se mete hasta la cama de una chica que dice ser una santa Le llegó de sorpresa pero la cuñada la estaba esperando y de prostituta no la baja Y también ella es la culpable de tanta bronca entre estos mejores amigos Comienza ahora en José Luis sin censura ¡Suscríbete al canal! Hola 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 Gracias gracias ¿Cómo estamos? Bien Yo no escuché nada ¿Cómo estamos? Bien Hoy les tengo un super programa Prostitutas por necesidad ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No lo sé Pero vamos a iniciar una vez por todas ¿Están listos? Vamos a empezar Vamos a recibir a una mujer que se viene a quejar Que su hija se está portando mal Un aplauso para Irma, que pase adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Yo traigo una pena muy grande aquí Toma un asiento Señora Irma, platíqueme, ¿cuál es el problema? Mire, señor José Luis Yo soy una señora respetable Viuda, yo viví hace muchos años atrás Desgraciadamente Confundieron a mi esposo Con un malandrín, así como los que están aquí ¡Fuera! 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 A ver Ya cállense ¡Cállense! ¡Fuera! ¿Qué saben? ¿Qué saben de los problemas? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Fueren en silencio! Momento, a ver, la señora dice que como malandrines, ¿hay un malandrín aquí? No, ahí están. Nomás una bola de pelones, todo. Señora, señora, tranquila. Pero yo aquí no vengo a alegar eso. Vamos a entender cuál es el problema que tiene con su hija. Entonces, usted me estaba diciendo que le confundieron a su marido con un arco o algo así. Sí, señor. ¿Y se lo mataron? Sí. Híjole. Descubrí que la misma policía fue la que lo mató, señor. Ah, hijo. Ustedes eran de Guadalajara, ¿verdad? ¿Y para dónde se fueron? De Guadalajara, tuvimos que viajar a Tijuana, donde tengo mi hermana. Y ahí no pude pasar a mis hijas, tuve que venirme yo para acá. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? Cuatro años, señor. ¿Cuatro años ya? Sí, y no he mirado a mis hijas. Señora, entonces usted tiene tres hijas que no las ha visto hace cuatro años porque usted está trabajando aquí. ¿Usted le manda dinero a su hermana en Tijuana para que las cuide? Claro que sí. Yo le mando dinero. Y mire, ahorita el problema que tengo principal es con mi hija Wendy, que tiene 18 años. Porque tengo otras dos niñas, una de 12 y otra de 9. ¿Me van a dejar terminar o no? Ahorita les tengo sorpresas. Ahorita les tengo sorpresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con su hija Wendy? ¿Tiene problemas de qué? Pues mire, que no va a la escuela, que llega muy tarde, 2, 3, 4 de la mañana, que está tomando, que está fumando. Yo no lo creo. No lo creo. ¿Todo eso? No, no lo creo. Entonces, su hija, su hija anda tomando, llega tarde. Lo que sí le digo es que nosotros, por medio de los productores y los contactos que tenemos por ahí, en el consulado, tanto de México como de este lado, aunque no crean, tenemos nuestras conexiones. Le conseguimos una visa, aunque sea por una semana, a su hija Wendy. Así es de que prepare a ese señor hace cuatro años que no la ve. Se la tengo aquí para usted, para que le diga todo lo que siente su corazón. ¿La quieren conocer? Gracias, gracias. Wendy, que venga adelante. ¡Que pase, que pase, que pase! Wendy, Wendy, hija mía, ¿cómo estás? Mija, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan cambiada? ¿Qué tienes? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! No seas así, descarada. ¡Comportate! Eh, eh, vos me... ¡Comportate! ¡Comportate! ¿Cómo has estado, hija? Wendy, Wendy, así saludas a tu mamá después de cuatro años, no entiendo. Se va, nos deja sin dinero, tengo que trabajar. ¿De qué estás hablando, muchacha majadera? Pues si tú eres la majadera, pues qué traes, pues, qué traes, pues, la muchacha está... ¿No te digo? A ver, a ver... Con más que trato de tenerte calma. Señora, escuche lo que está diciendo su hija. Está diciendo que se siente abandonada por usted. A ver, eh, tu mamá dice que no ha dejado de enviarles dinero. ¿Es verdad esto? ¿Nunca nos mandó dinero? Yo tuve que ir a... Tuve que ir a... Tuve que meterme a trabajar a un mercado. ¡Cada un mes! ¡Cada un mes! O sea, yo también... Yo compraba la comida para mis hermanos, para vestuario. Si no, ¿qué? Wendy, ¿cómo te llevas tú con tu tía? ¿Cómo te sientes tú con tu tía viviendo ahí con tu tío? ¿Cómo es la cosa? Pues yo con mi tío me llevo bien. Con mi tío me llevo bien, pero con mi tía es muy metiche. Se mete muchas cosas y anda de muy... Oye, 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 eso me suena raro. ¿Cómo que con tu tía te llevo bien con mi hermana, no? Con tu tía, no. Porque mi tío siempre me anda... ¿Él sabe quién soy? Wendy, tu mamá dice... Soy tu madre, soy tu madre. No pasa, pero... ¿Y así quiere que la quiera? No manches. Wendy. Wendy. Soy tu madre, soy tu madre. ¿Así quiere que la quiera? Señora, señora, señora. Señora, usted quería resolver el problema el día de hoy. Su hija está acá. Escúchala, porque hace cuatro años que usted la dejó abandonada ya. Bueno, está haciendo lo imposible por mandarle su dinerito y demás, para traérselas a sus tres hijas todas juntas. Ahora, ¿por qué no le pregunte lo que le han dicho, sobre todo a su hermana? Que anda llegando tarde, que llega a tomar... A ver, ¿qué está eso de la escuela? Que no vas a la escuela, que puras quejas, que tomas, que fumas. Pero ¿cómo viene la escuela si estoy trabajando en un mercado? ¿En un mercado? Claro, estoy trabajando. ¿Sí? Porque tengo que mantener a mis hermanas, porque tú no mandas nada. ¿Te vas y me dejas con mis tíos? ¿Y tú por qué no estás conmigo? Ay, siempre he sido bien huevona, Wendy. ¿Huevona? Bien huevona. Para nada, yo trabajo y mantengo a mis hermanas. Tu tía me dice que hasta la ropa tenada. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Quieren conocer a la hermana de ella, la tía? Está acá. Vamos a traerla. Un aplauso para Lucy, que venga adelante. ¿Qué pasa aquí? A ver, Lucy. ¿Cómo está la cosa? O sea, tú fuiste la que iniciaste, ahora sí que todo este problema, pues más que nada lo destapaste, porque tu hermana no sabía lo que estaba haciendo su hija. ¿Qué es lo que ella hace? Lo que pasa es que ella, pobrecita, se vino a trabajar acá para poderles dar una mejor vida. Ok. Cállense, por favor, déjenme explicar. ¿Qué pasa, Lucy? Hola, mi idiota. Cállate. ¿Qué pasa, Lucy? Maldito. Ella es bien rebelde, José Luis, a veces llega tomada. Eres rebelde, no aprendes a tus hermanas. Lucy, te pregunto yo, te pregunto yo, este, ¿tú la quieres que siga viviendo con ustedes? Porque tú tienes dos hijos, ¿puedes tú con cinco hijos? Porque ahora sí son tres de ella y dos tuyos. Mira, la verdad, José Luis, no puedo con ella, tengo sus hermanitas también. Ay, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tengo a mis dos hijos. Tengo a mis dos hijos. Cada vez. No, no, no. Dice Wendy que no. Pero no es suficiente, tengo que trabajar. ¿Ves? 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 Ah, todas las sinvergüenzas, saliste tú. No, no, no. Y yo te conciente. No, no, no. Yo conciente. Yo conciente. Yo conciente. Yo conciente. Que no están mandando. Que no están mandando dinero, que no están mandando, dice Wendy, que no mandas dinero. Te la dejé bien, sino porque la limosna te la manda, no les alcanza. No sé de dónde ella está sacando dinero para poder. Yo trabajo porque se supone que tú no mandas dinero. Pero es mucho dinero lo que tú llevas a la casa. Ok, ¿qué le querías tú decir a ella el día de hoy? A ver, ¿qué? ¿Quién miente, hermana? Mira, mira, la verdad. ¿Por qué le dices a mi hija que no le dices más dinero? ¿Quieres más en tu casa? No, ya la verdad, ya que José Luis le consiguió una visa, mejor que se quede contigo. Yo pongo más dinero que todos ustedes. Yo a tu hija ya no quiero un momento más. Ya que la chas que a perder. Es el ejemplo que tú le dices. No yo. ¿Quién? Ni una parra, no la sentimos. ¡Ay, pero! A ver, a ver, yo te pregunto, ¿qué dice tu marido todo esto? ¿Está de acuerdo con lo que Wendy anda haciendo por ahí? Envidiosa. Supuestamente él le ayuda a conseguir trabajo. ¿Y qué? ¿Pero a qué se dedica tu marido? Él no trabaja, él se queda en la casa para recibir a los niños. Vamos a traer a lo que usted dice, mantenido. Hernán, que venga adelante. Tu marido. Por aquí en yo, ni siquiera me conocen. ¡No, hombre! Siéntate, p***o, siéntate. Hernán, ¿a ti te molesta que ella, como dice tu esposa que le habló a su hermana, que no trabaja Wendy, que anda tomada, que es puro relajo? A ver, ¿qué dime qué ganas? No es puro relajo, eso es parte de la juventud, que estén así. Entonces, ¿a usted le molesta lo que anda haciendo su sobrina o no? A mí no me molesta, a mí no me molesta. ¿Por qué no te molesta a ti? No me molesta. ¿Por qué no? Yo la cuido, yo sé que está en casa. Pero hay maneras de cuidar, de vigilar. Claro. ¿Qué van a saber ustedes? ¿Qué van a saber ustedes? Un par de huevones. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te escucho, habla bien, grítalo. Ok. Déjenme decirles, déjenme decirles que tengo una persona que nos viene a decir exactamente lo que Wendy hace en esta casa. Porque tu esposa trabaja. No, 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 no. Los niños se van a la escuela. No, 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 no. ¿Yo qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella está en la casa y yo la... ¿Y sabes, Hernán, por qué la estamos traiendo? Porque yo a ti no te creo nada. ¿Le creen a él? No. ¿Le creen a Wendy? Al regresar tengo este testigo, volvemos, regresamos. José Luis, tú no vas a morir. José Luis, tú no vas a morir. Tú eres tú, no vas a morir. Al regresar, ¿qué secreto se tendrá el tío y la sobrina? Vientos. Wendy. ¿Cómo no? Sal, hombre. Y más adelante, entérese por qué estas dos cuñadas se odian a muerte. Y este macho en medio de ambas. ¡Ey! ¡No te voy a permitir que le hables a ser mi esposa! Ya estamos de regreso en Prostitutas por Necesidad. Gracias, gracias ¿Cómo estamos? A ver, Hernán, Hernán Tienes razón, a lo mejor No se te ha dado el tiempo para que des tu punto de vista Pero ahorita De los que te estaban gritando, escógeme uno Para que te conteste lo que tú quieres A ver, el pinche negro este durazo A ver, ven para acá A ver ¿Por qué le estás gritando? No, no, no Es que este güey se la está Lo que tú dices es lo que tú te estás haciendo Oiga, oiga Oiga, oiga Pero abre bien tu ojo Abre tu ojo, güey, abre tu ojo Es incapaz de hacer esto Que abra bien el ojo Chancludo, chancludo Ok, Hernán, Hernán A ver, él te gritó que no trabajabas Tú le gritaste negro durazo Y ahí la trampa arriba para abajo La cosa es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Él se queda esperando a los niños de la escuela Mientras yo estoy trabajando Bueno, sí, ella se queda en la casa Antes, ahora chambea Según ella, todo el día trabaja Porque yo me quedé sin trabajo Pero yo estoy en la casa cuidando Bienvenida, Aña Lupe Un placer A ver, a ver Hernán, ¿por qué al verla Dice, ella, cómo es posible? ¿Qué me tienes que decir de tu vecina Que está al frentito donde viven ustedes? Yo creo que la mantiene el gobierno, mi rey Porque nada más está sentada en la ventana Viendo Solo está sentada en la ventana viendo Asustada Es una persinada Todo lo que ve Todo le asusta Esta santa señora La señora Lucy Soy vecina de ellos Sale muy temprano a trabajar Inclusive hasta deja su ropa lavada Pero con aquello de los camiones Y las distancias Ya llega bastante tarde El holgazán este ¡Oh! 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 Es que la saque ¡Que la saque! ¡Que la saque! ¡Que la saque! Que la saque Queda sentado Todo el día está sentado el güey Ya oíste Que te la lleva sentado Aplastado Dice la señora ¿Y qué más? Lo peor del asunto Es que no se queda solo Huevo mucho pelón Al principio yo pensaba Que se quedaba solo ¿Ah no? ¿Quién se queda ahí? Resulta que la niña Wendy También se queda ahí en la casa Doña Lupe ¿Qué es lo que mira Que entran ahí? Entran y salen hombres Constantemente todo el día ¡El chismoso! Porque tenemos amigos ¿Qué es lo que está pasando? El rumbo Porque tenemos amigos ¿En serio? Oiga Doña Lupe A ver, a ver Doña Lupe Doña Lupe ¿En dónde vive usted? ¿En frente? ¿Al ladito? ¿Dónde? Al frente ¿Y ellos viven en qué? ¿En los apartamentos? Ay, en una posible Cosilga Yo no sé cómo pueden vivir ahí Cosilga Pero eres la vecina también Igual es la vecina Bueno, vamos a hacer algo Miren Hay que ver telenovelas Oye, tu telenovela Déjenme decirles Que yo personalmente Crucé la línea fronteriza El regreso Después le digo cuánto pagué Por el coyote Pero por lo pronto Yo fui a investigar A la casa de ella ¿Quieren ver las imágenes? No ¿Qué? Ajá Mira Exacto Y le quiero agradecer Le quiero agradecer A tu esposa Que nos hizo el favor De dejar ahí cámaras Nos hizo el favor De dejar cámaras No le tengas miedo Dile la verdad Tú querías que Que siguiéramos a Wendy Pero te vas a sorprender Te vas a sorprender Lo que nosotros descubrimos Eso no estaba No me dijiste nada Claro que no te dijimos Te lo teníamos sorpresa Nosotros Un par de días Nosotros investigamos Así es que Les voy a pedir Que todos escuchen Todos escuchen Y vean Vamos Por favor Cállate tú Ok Hernán por favor Vean Señora Póngase para acá Vamos a ver por favor Estas imágenes Están sorprendentes Adelante Vean Este es el barrio El lugar Donde vive Wendy Con sus tíos Aquí exactamente Es la vecindad Que les voy a pedir Que me acompañen Estamos cerca aquí De una tortillería La gente está a punto De pedir sus tortillas Y yo les pido Que me acompañen Hemos colocado Hemos colocado Cámaras Estratégicamente En lugares Que van a capturar Cada movimiento Que Wendy haga Porque supuestamente Ella se porta muy bien Vean Esta es la vecindad Donde vive Wendy Con sus tíos Así es que Exactamente Vamos a ver Dentro de un momentito Que es lo que ella Está haciendo Y esa Esa es la casa Donde Wendy Vive Con sus tíos Y sus hermanitas Allí Esta es la casa Esta es tu casa ¿Verdad? Muy bien Te agradezco Antes que nada Por habernos dejado Grabar imágenes Esto sucedió Lo que van a ver Unas Una hora Más o menos Y media De cuando ya estábamos Nosotros en la van Y ya habíamos colocado Cámaras Adelante Quiero ver Mira Mira Fue la primer Mira Ellos no sabían Que los grabamos Mira Vamos a escuchar Mira ¿Qué está haciendo? Ya vine por eso Ya vine por eso ¿Qué te contestas a eso? Ahí está Contadito papá ¿No? Shh Vientos Wendy ¿Cómo no? Sal hombre Está editado Me quisieron fregar Lo hicieron mal Está editado Ok Señora mire Un video más Adelante No se va a ver Miren Se van a sorprender Esta es la recam Tu recámara Tu recámara Mira Y mira Ahí está Eso es lo que pasa ¡De mi lado! ¡Dirrupa! 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 Señora Ahí está su hija ¿Qué le tiene que decir? ¿Qué es? ¡Va la travesina! 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 Y tenemos Tenemos mucho más Al volver Regresamos Prostitutas Por necesidad Regresamos ¡Va la travesina! ¡Va la travesina! ¡Va la travesina! ¡Va la travesina! Al regresar Tremenda bronca Que se traen Estos hermanos ¡Seguridad! Esta invitación Ya estamos de regreso En Prostitutas Por necesidad Ya estamos de regreso En el tema Gracias Tomen asiento Prostitutas Por necesidad Aquí entran los caballeros Sean honestos Aparte de los que están de pie ¿Alguien ha utilizado Los servicios de una prostituta Aparte del señor? ¿Nada más él? A ver ¿Has usado tú Los servicios de una prostituta? No No Ahora no está que nadie Bueno Un momento Déjenme decirles Es que la próxima invitada Afirma que su hermano Anda precisamente con esto Con una mujer de la calle Que no le conviene Porque la acaba de conocer Vamos a ver ¿Qué sucede? Está por acá Un aplauso para Esperanza Que venga adelante Yo vengo muy angustiada A ver ¿Por qué estás? Cállense Cállense Montoneros Cállense Vengo a hablar con José Luis Cállense Montoneros Ustedes no conocen Mi preocupación A ver José Luis Yo vengo muy angustiada Esperanza Viene buscando una esperanza A ver Yo vengo muy angustiada Porque mi hermano Quiere arruinar su vida José Luis ¿Con quién? Porque él Ha venido a este país A trabajar duro Y trabaja muy duro Pero ahora Ha querido traer ahora Su mujer Y si su mujer viene Es arruinar su vida José Luis Porque esa mujer Se acuesta con todos Los hombres de allá De la ciudad Donde somos nosotros Y ustedes no saben Cállense 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 Y sabes qué José Luis Lo peor de todo Se involucra con gente De la mafia Narcos José Luis Narcos Y lo hace por dinero Que ella venga No A ver José Luis ¿Tu hermano qué dice? Que es verdad lo que te dices Tú Además tú tienes prueba De lo que estás diciendo José Luis O comentarios del pueblo Comentarios del pueblo Y nos han llegado Muy certeros Los comentarios José Luis Entonces Oiga Entonces Pueblo chico Infierno grande Y es mi único hermano José Luis Yo tengo que cuidar de él Bueno Vamos a traer en este momento A tu hermano A ver qué nos tiene que decir Dice que tú no tienes Que meter en sus decisiones Que fue y que vino Vamos a darle un fuerte aplauso Para Esteban Que venga adelante ¿Cómo estás Esteban? Bienvenido A ver Esteban Tengo entendido Que ustedes viven En el mismo edificio De apartamentos Ella vive en el suyo Tú vives en el otro Ahí es donde te piensas Tú traer a la mujer Que amas Pues sí Pero por qué tu hermana Dice que no te conviene Deja ahora que Mi hermana no sabe Nada de lo que estoy hablando Ella vive en su mundo Yo trabajo muy duro Soy mecánico Soy un mecánico Pues arreglo carros Ah muy bien Pendejo Le mandas todo el dinero A tu mujer Y te lo gasta Con tus amantes Esperanza Déjalo que él hable Y luego Este es el tipo Abre los ojos Esteban Pero con el puro dinerito De tu sueldo ¿Piensas traerla a ella? ¿O haces otras cosas? Bueno pues con el dinero que tengo Estoy tratando de conseguir Un abogado para traerle Pagarle la visa A ella y a mi hijo Bueno nosotros trajimos Una foto de tu mujer Para conocerla A ver vamos a verla por favor De eso ya no es ni la sombra Bueno está bien Cállense Enciende Esteban Ya eso tiene Hace tres años que la viste ¿Verdad? Esta foto es reciente Tengo entendido que te la mandó El que Pues no se hace Te la mandó hace poco ¿no? Esa foto es muy antigua Ah esa foto es antigua Yo creí que era reciente Pues la gente cambia Pues como José Luis Está loca No piensa que va a cambiar Unos cuantos años Está No se va a cambiar igual Bueno déjeme decirte Que yo te tengo una sorpresa Nosotros hemos traído A tu mujer Está acá Prepárate Prepárate Lo que si le digo es que Hay mucha diferencia De esa fotografía Que está ahí ¿Pero cómo? ¿La quieren conocer? Entonces está acá Un aplauso para Armida Que pasa adelante ¿Cómo es posible José Luis Que caigan Este tipo de gente Mira como viste Suéltame No te callas No te callas No le hables Así a mi esposa No le hables Así a mi esposa No te voy a permitir Que le hables Así a mi esposa No me dejas De disfrutar Todo de llegar Tú entías Como gente De celta Y una señora Tú cállate estúpido Vete a agarrar trabajo Mira No te metas No te metas Cállate Ok Un momentito No malen todos A la vez Gracias por estar acá Armida Un placer Esteban Esteban Déjame Esta invitación Bueno Al volver Déjenme decirles Que yo les tengo Sorpresas No solamente Para la hermana Para Armida Ni para Para el hombre Que tanto la ama Sino para ustedes Que están en casa Porque la cosa Va a subir De color Regresamos Al regresar Este seguimiento Tendrá un final Sorprendente Esta muchachita Es la manzana De la discordia Entre estos amigos Mira ya Ya estamos de regreso En Prostitutas Por Necesidad Gracias Estamos ya de regreso En Prostitutas Por Necesidad Tenemos aquí Un comentario De la señora Aurelia Que la ha conocido Durante comerciales Señora mía Tiene un comentario Para ellos Adelante Si él La quiere Como su esposa Usted se tiene Que hacer a un lado No se tiene Que meter en su vida Y a usted Que le importa Usted que sabe Usted no conoce Nada Vieja chismosa Ya ya Por Metiche Y Entremetida Vaya y siéntese Vieja corriente Ok Muy bien A ver Durante comerciales Durante esta pequeña pausa Que hicimos Tú pediste salir Un momentito Con tu esposa Hablaban de muchas cosas Obviamente No querías Que el público Se enterara ¿Me puede decir De qué platicaban O prefieres Guardarlo en privado? O hablaban de usted Nada más ¿Qué te preguntaba él? Pues como me estaba Yendo en México ¿Cómo está el niño? Déjenme decirles que Hicimos una pequeña Investigación nosotros Este Pues de donde son Ustedes Y bueno Tenemos imágenes Sorprendentes Así de que Vamos a ver Que es lo que yo grabé Con mi equipo de producción Adelante Y ya estamos aquí En la ciudad de México En plena reforma Frente al ángel De independencia Ya lo saben Hemos llegado con cámaras Y micrófonos Dispuestos a descubrir A esas personas Que están engañando A sus parejas Todo lo van a saber En este programa especial Así es que Vamos a iniciar Y bien Me encuentro aquí Ya listos Para saber Qué es lo que está haciendo Armina Porque Esteban Allá en el estudio Quiere saber todo sobre ella Es aquí en el 118 Vamos a ver Qué suerte tenemos Armida Armida Parece que no hay respuesta A ver Vamos con esta señora Señora Usted sabe de Armida Qué se dedica Qué hace No señor Yo no sé nada Ni la conozco Señora por favor ¿Se entero? No Bueno está bien A ver Ven para acá Ven ven Una pregunta nada más Este ¿Tú conoces a la muchacha Que viene en el 18? Sí Sí La he visto Oye ¿Y a qué se dedica ella? ¿Cómo qué hace? La verdad no sé a qué se dedique La he visto varias veces En algunos bares Allí en el En el Costa Negra La he visto bien arreglada Muy guapa Siempre bien vestida La verdad no sé dónde trabaje Yo siempre la he visto Que llega aquí con la colonia Con unos carrazos Con unos señores Yo creo que hasta han de ser narcos ¿Y no me llevas tú a la discoteca O a ese bar O lo que sea? No hay si La verdad prefiero darle la dirección Porque para que me metas Bueno y muy bien Ahí él Él nos dio Te lo dije hermano Te lo dije el día A ver Él ahí Nos dio la dirección Armida Ese vecino tuyo Ese vecino tuyo Nos dio la dirección Donde tú vas ¿Le quieres contestar a tu marido Donde vas tú? Porque él dijo que te vas a unos nightclubs O restaurantes con narcos ¿A dónde te vas? No, 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 no Yo me voy a trabajar mi amor Y cuando salgo déjalo Esteban No, no, no Perdíame ¿No es ese pendejo? Es un vecino Que es un drogadicto Es un alcohólico Por eso que sabe mucho de ti ¿Qué opinas de ese vecino Que habló de ti así? Ah, es un drogadicto Es un alcohólico ¿Qué quieres que piense? Es un alcohólico ¿Qué vas a ver? Es un drogadicto José Luis La investigación siguió Y tengo más imágenes Adelante por favor Veamos Y bueno Supuestamente esta es la dirección Que el vecino de Armida Nos ha dado Ella trabaja Como ven Es como un restaurante bar Y ya estamos colocando cámaras Para ver exactamente Cuál es su movimiento Dentro y fuera de este lugar Así es que vamos a ver ¿Qué sucede? Colocamos cámaras Colocamos cámaras ahí En el bar Del lugar donde ella trabaja Y mira nada más Wow Wow Eso es lo que Explícame esto Explícame esto Dice que no es ella Que no es ella No, pero que tú también Nada más Confiesa la verdad Te acuestas con Esteban ¿Le quieres preguntar algo? Bueno La cosa ahí no para Armida Lo siento Pero te seguimos Y miren Lo que sí les digo es que Lo que sí les digo es que Yo me sentía como la gente 007 con esta investigación Adelante por favor Corre video Mira Y bueno Hemos estado esperando aquí Para ver qué es lo que ella hace Dentro de este bar Y pues Hey Parece que está saliendo Parece que está saliendo Adelante Adelante Wow Se ven muy acaramelados ¿Eh? ¿Me va a besar? La está besando Wow Y bueno Ahora los vamos a Los vamos a seguir A ver a dónde se dirigen Y en este momento Estamos siguiendo a Andrea Ella salió del bar Con una persona desconocida Hasta este momento Y vamos a saber A dónde va ¿Qué es lo que está haciendo? Miren Ahí va el auto Ojalá A ver si te puedes adelantar Por favor al chufero A ver si le puedo mover la cara Camarógrafo Por favor acércate Lo más que puedas Despistadamente A ver si le puedes tomar la cara ¿Qué es lo que está haciendo? No soy yo ¿Qué es lo que está haciendo? Mira Mira Wow ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Otro beso? ¿Y qué es lo que está haciendo? Déjame ver Déjenme decirles Que hay otro video más En que concluyó la cosa Este es el resultado final De la investigación Más pruebas tienes Esteban A lo mejor Esperanza Si tenía razón Señor director Adelante por favor Quiero ver el último video Este es el hotel Crown Plaza De la Ciudad de México Hasta eso Se la llevó a un buen hotel Ahí está Al hotel directo Derechito al hotel Mira ahí está ¿Qué le tienes que decir A tu esposa? Pues no sé ni qué decirle Pues ¿Tú qué sabes estúpido? Aquí está sentado Y trabajando Ay La misma chusmita ¿Qué te ríes? Armira Las imágenes Estaban por sí solas Obviamente La gente en sus casas Están diciendo Esto le puede pasar A mi hermano A mi tío Que está también Trabajando en la misma situación Y tiene a su esposa Allá en México ¿Tú lo amas a él? No ¿No lo amas? No Entonces ¿Qué fue lo que pasó En estos años Que no se vieron? Cambió tu corazón Mira la verdad Soy mucha mujer Discúlpame Soy mucha mujer Calla Yo soy de joyas Soy de lujos Yo no puedo estar Con un gato como este Ok Armira ¿Te metiste con hombres Por necesidad? ¿Por dinero? ¿Por ¿Sí? ¿No? ¿Te hacía falta dinero? ¿No era suficiente Lo que él te mandaba? ¿No era suficiente? ¿No era suficiente Lo que te mandaba? No Para mí es una porquería Lo que él me manda Hay algo que le quieras Decir a él Te arrepientes De lo que hiciste Porque hace un momentito Estabas muy contenta De haberlo visto Pero hoy parece De que todo aquí Va a terminar A menos que él Te quiera perdonar A menos que él Te quiera perdonar ¿Sientes? Última pregunta ¿Sientes algo? ¿Sientes algo En este momento Por lo que acabamos De descubrir? ¿No sientes De reportamiento? ¿Sabes qué? Me siento libre Porque ya no está Respondiendo Cállate Cállate Ya cálmate Ya bájame Ya no hay A nuestras hermanas Pendeja Amigos regresamos Con más mujeres Que han hecho esto Por mi sociedad Regresamos Fuera Ya vente Vente Qué basura Al regresar Qué coraje Se traen Estos mejores amigos Este güey no sabe Ya estamos de regreso En Prostitutas Por necesidad Gracias Gracias ¿Cómo estamos? Miren Ni se sienten Este aplauso Que sea para sus familiares Y amigos Que están en casa Ahí está Aquí están todos Se la pintearon Y están conmigo No fueron a bailar No fueron a ningún lado Hoy están aquí conmigo Qué bien ¿Quieren otro caso? Pues ahí les va Déjenme decirles Que tenemos a un amigo Que quiere tanto A su otro amigo Bueno La cosa es que lo quiere tanto Que le viene a advertir Que la mujer La cual ama No quiere No le conviene Así es que vamos a conocer A este hombre Que tanto se preocupa Por su amiguito Él es Luis Enrique Que venga adelante ¡Metiche! 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 Te están gritando ¡Metiche! ¿Quién sabe Que tanto te gritan? ¿Qué tipo de amistad Tienes con tu amigo? ¿Por qué tan preocupado De cómo le vaya bien o mal? Mira José Luis Vengo aquí porque Mi amigo es Nos conocemos Desde la infancia Desde los cuatro años de edad Vimos en el mismo pueblo Y cállense La realidad me preocupa Que ¿Él se vaya a casar? No Que se vaya a casar No ¿Con quién se va a casar? Él vino hace seis años A este país a trabajar Como todos venimos A luchar duro Por nuestros futuros Y yo me vine A los dos años Después En esos dos años Yo quedé allá Con su novia O sea Que estaban los dos allá Sí Él se vino primero Tú te casaste Otros dos años Sí ¿Y qué pasó con la mujer? Durante esos dos años Se escuchaban rumores Que la mujer andaba Con uno y con otro ¿Y por qué no se lo dices afuera? ¿Por qué lo traes aquí A nivel nacional Y lo vienes a poner Como un tonto de repente? ¿Por qué no le dijiste Allá afuera? ¿Por qué en un show de televisión? Bueno en realidad Se lo vengo a decir aquí Porque A mí es que no me gusta El chisme de verdad Pero digo Qué bueno que Me arrepiento No haberse lo dicho antes Qué bueno que escogiste El show para hacerlo ¿Qué quieres tú Que pase el día de hoy Diciéndole esto a tu amigo? Quiero que él abra los ojos Y que mire que es una basura A ella Y que no le conviene Él está por acá Y le vamos a dar un aplauso Para Daniel Que venga adelante Daniel bienvenido A ver Qué tipo de relación De amistad hay entre ambos Porque él te viene a decir Algo bien importante Que una de dos Los va a poner en contra Los va a poner en contra O a lo mejor Pues a lo mejor De repente Tú vas a decir Fuera de mi vida No te quiero ver más A ver Tú le rentas un cuartito Ahí donde ustedes viven Son como roommates Pero él te viene a decir algo A ver ¿Qué le vas a decir? Primeramente cabrón No insultes a mi vieja Escucha primero No insultes a mi vieja Eso es lo que te estoy diciendo Este güey no sabe Es un envidioso Es un envidioso ¿Por qué? Es mi amigo Él es mi amigo Pero sabes que es un envidioso La verdad no sabe Tienes que entender Que tu mujer anda con una y con otra Mira Cuando se acabe Cuando se acabe el show Cuando se acabe el show Lo voy a mandar Ya no vas a vivir conmigo Ya No digas que Después de eso te vas a salir Pero mira Yo me voy a casar Cuando te aceleró No digas que No digas que Yo no te dije Que tu mujer era una p*** Mira Tú nomás crees De los chismes Creen en los chismes De la vecindad ¿Qué chismes? Yo lo digo A ver enséñame Entiendo Entiende eso ¿Estás preparando Para vivir contigo Ya crear una familia Un hogar? Claro Yo estoy aquí En los Estados Unidos Ya por varios años Ya tengo el dinero Y me voy a mudar con ella Vamos a comprar una casa Ya estoy listo Para casarnos No seas pendejo Nos hemos movido muy rápido Y el día de hoy Te tenemos una sorpresa ¿Quién crees que está aquí? Andrea Andrea está acá Te la hemos traído ¡Qué pase! ¡Qué pase! No yo Yo la voy a traer Lo que sí te digo Es que todo lo que has dicho de ella Ojalá que tengas pantalones Y se lo digas de frente ¿Estás dispuesto? Claro que sí ¿Por tu amigo a todo? Por mi amigo Ahora le puedes Está acá Andrea Que pase adelante ¡Qué pase! 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 A ver, un momentito Un momentito Daniel ¿Qué sientes al verla? ¿Qué sientes al verla? Estoy... ¡Uh! Mira Estoy bien entusiasmado Tengo muchos años Que no la admiro Y nos vamos a casar ¿Cómo la ves? Bien chula como siempre ¿Se ha puesto más guapa que antes? No, no, no No, no No, no No, no Tú eres un embigoto wey A ver, a ver A ver A ver Luis Enrique Luis Enrique ¿Cuántos caros te subes al día? A ver Andrea Andrea A ver un momentito Bácale 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 Ok Un momentito Luis Enrique un momentito Daniel Andrea Él ha dicho muchas cosas de ti en tu contra Y ha dicho de que eres una mujer de lo peor Así es de que tienes derecho a defenderte Cuando regresemos Y sobre todo dice que él No merece estar contigo Porque tú eres de lo peor Regresamos en casa Volvemos Al regresar ¿Qué tendrá que ver la mesera caliente entre tanta pelea? No, yo no conozco ninguna sonia Parece que hay una mujer que te conoce ¿Cómo que piruja? Ya estamos de regreso en Prostitutas por Necesidad Ok Ya estamos de regreso Luis Enrique Tú dijiste que tenías pantalones suficientes para decirle a Andrea Lo que supuestamente tú habías visto Aquí está ella Ten pantalones y díselo A ver Cuéntale a mi amigo A lo que te dedica ¿Qué le voy a contar? Me dedico a trabajar Estudiar y extrañarlo en México Es lo uno que hago ¿Qué te pasa? No estoy insinuando Te lo estoy diciendo No tienes problema Óyeme Que estoy con una puta Es una muchacha decente Ey, cuéntale Seguro si te pago yo también te cosas conmigo, ¿no? ¿Ah? Eres un imbécil De mi no hablas así Yo no hago eso No es cierto ¿No haces eso? Eres un sentiroso Claro que no No, y tu hermano Que viene de buena familia, wey Entiendes Andas con una basura ¿Basura? ¡Basura! 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 Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, ya por favor A ver Parece que aquí la cosa no está funcionando Últimas preguntas, Andrea ¿Es verdad lo que le está diciendo? ¿Has engañado a tu novio? Claro que no es verdad Es un hijo de la... Claro que no lo voy a hacer jamás Lo amo Estoy súper enamorada Nosotros tomamos el tiempo No manches ¡Pinchese loco! Antes que nada, antes que nada ¿Tú conoces a una mujer que se llama Sonia? No, yo no conozco a ninguna Sonia Parece que hay una mujer que te conoce Es un mojito, güey Que te aparta la mano Mira, ya No, no, no ¡Basura! 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 Sonia ¡Basura! ¡Basura! ¿Tú conoces a Andrea? ¿De donde la conoces? Escuchemos ¿De donde la conoces Andrea? Ella fue el amante de mi marido Se prostituida con él Por doscientos promesas ¿Se prostituía con él? ¿De qué forma? Yo le encontré textos a mi marido que decía que por 200 dólares se la chupó. ¡Ay, sí! Aquí tengo las pruebas. Aquí tengo las pruebas, porfa. ¿Tienes ninguna prueba? No lo niegues a su vida. ¿Qué pruebas tienes tú? ¡Descarada! ¿Qué pruebas tienes tú? Aquí están los textos que dicen, que dicen, mi amor, que te la chupó, que me la me... No, es lo que decía, aquí están los... ¡No, mentira! ¡Levanta la foto, mentira! ¡Descarada, estúpida, no lo niegues! ¡Descarada, estúpida! ¡Eres una mentirosa! ¿Este celular de quién es? Es de mi marido. Bueno, de tu ex marido. A ver, aquí se lo podemos ver en la 1. Miren, aquí está la prueba más clara, la fotografía... Seguro tu marido te dejó... ...que le mandaba a ella el celular del marido. ¡Estúpida! ¿Y te quedaste con el celular de tu marido? Yo le quité todo. ¿Y eso lo tienes como prueba o qué? ¿Qué dices de estos e-mails? ¿Qué dices de estos e-mails? Mira, aquí está la puta de él. ¡Qué chupas! ¡Qué chupas! ¡Qué chupas! ¡Qué chupas! Ok, ven, ven, déjame enseñarte... ¿Cómo le vas a creer? Déjame enseñarte... ¿A quién le crees más? ¿A él y a su amigo? ¡Mira, ven, mira! ¡Soy tu mujer! ¡La investigación! ¡Mira la investigación! ¡Pero lo hicimos! ¡Adelante, mira! Y bueno, aquí es donde se encuentra el restaurante donde trabaja Andrea. Y lo que vamos a hacer es, vamos, hemos puesto cámaras en todos lados para descubrir exactamente qué es lo que ella está haciendo. Así es que, por favor, síganme. Y estas imágenes esperamos que Luis Enrique se entere de todo lo que está pasando. Así es que vamos a ver. ¡Mira, ahí está un cliente en el bar! ¡Mira, ahí está un cliente en el bar! ¡Estoy trabajando, normal! ¡No, espera, espera! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que le va a dar él en sus manos! ¡Mira lo que le va a dar a ella! ¡Mirruja! ¡Mirruja! A ver, ¿qué te dio? Es que yo, o sea, eso ni siquiera saben cuándo es. Yo llevo mucho tiempo siéndole fiel a mi novio. Lo amo y me voy a dar. ¿Eso se veía? ¿Qué es esa tarjeta que te dio? ¿El de crédito o de qué? No, 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 era su tarjeta. Bueno, para mí, ¿quieren ver la tarjeta de qué era? Era de su empresa. Y estas imágenes las grabamos hace tres días en México, miren. Miren de qué era la tarjeta, van a ver. Ella dejó su trabajo en el restaurante, abrió. Miren, ¿quién abre? ¡Mira lo que le va a dar a sus propios ojos! ¡Cállate! A ver, ¿qué es eso? ¿Puedes meter eso si yo te amo? Baby, yo también amo. Ya tenía todo preparado, tenía todo preparado para la campaña. Baby, yo también amo. Baby, yo también amo. Nos vamos a cascarlar. No, 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 que es bueno que ya las quedé desmascaradas. ¡Que las perdone! ¡Prostituta! ¡Ya! ¡Todos son unos estúpidos! ¡Ya, ya se desmascaramos! ¡Por tu culpa, por tu culpa! ¡Piruja! ¡Eres una pinche tizañosa! ¡Dejada, sojenta! ¡Mierda, 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 sojenta! Te pregunto, Andrea, 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 Andrea. ¿Lo amas tú a él? ¡Mierda, sojenta! A ver, un momentito, un momentito. Andrea, ¿tú lo amas a él? Yo lo amo y no es cierto. Pero ¿por qué lo engañaste? Y déjame decirte que ese día se fue con tres hombres al hotel a la cama. No, no es cierto. Ese día. José Luis, no es cierto. No, eso sí no es cierto. Yo lo amo y soy una mujer buena. Pero ¿por qué tienes sexo ahí con hombres? ¿Lo hiciste por necesidad? Pues lo que pasa es que a veces falta dinero, José Luis. Todo el mundo sabe eso. Y de esta forma hemos llegado al final Cada una ha tenido su razón Hasta mañana, a la misma hora, nos vemos Cuídense mucho